Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 371 del manga de Boku no Hero Academia y como recordaremos en este momento estamos en el combate de ideales de Shoji contra Spinner aunque lamentablemente para Spinner él no se encuentra en las mejores condiciones mentales para debatir al respecto aún así honestamente esta es una de las temáticas más interesantes que hayamos visto en Boku no Hero Academia además de que me encanta el protagonismo que se le está dando a Shoji sin duda alguna un personaje bastante interesante pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo revelado en este episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno el capítulo 371 está titulado juntos con Shoji haciendo referencia a un bonito momento entre la clase A y Shoji que veremos más adelante pero bueno ahora sí comenzando con el capítulo como recordaremos el episodio anterior Shoji estaba reclamando a Spinner de que si no estaba consciente del daño que podría causar lanzar un ataque sin pensar al hospital ya que si en parte su objetivo era recuperar a Kurohiri pero habría muchísimo daño colateral preguntando si acaso esto iba a ayudar a su causa si el hecho de atacar un hospital era importante para mejorar el estatus de los mutantes de esta manera Shoji declara que si ellos no les importa y ni siquiera están pensando en esta situación nunca los iba a perdonar de esta manera observamos como ya comenté que Spinner está bastante confundido al respecto sin saber exactamente lo que está pasando o qué responder ante esta pregunta de esta forma observamos que la aparición de Shoji como mutante además de las cicatrices que representan el dolor que ha sufrido por ser diferente hace que la mayoría de los mutantes pongan atención a sus palabras de esta forma esperan que su líder Spinner les dé una respuesta del por qué están atacando este hospital y de por qué quieren recuperar a Kurohiri obviamente sabemos que la gran mayoría de mutantes ni quiera sabe por qué está peleando en este momento simplemente se unió a la supuesta lucha por la igualdad de Spinner pero sin saber realmente por qué de hecho en este mismo momento se representa la realidad de los ideales actuales de Spinner ya que éste simplemente menciona que no tiene la menor idea observando como Spinner se ve gravemente dañado mentalmente incluso escurriendo saliva debido a que su cerebro no está procesando bien la información de esta manera la mayoría de personas se sorprende ante la respuesta de Spinner al decir que no tiene idea de por qué están haciendo las cosas pero obviamente sabemos que había uno de los compañeros del ejército de liberación junto a Spinner el cual básicamente era el portavoz de Spinner por lo que si él trata de arreglar toda esta situación diciendo que a lo que se refiere es que la gente no tiene idea de cuánto han sufrido los mutantes de esta manera este líder del ejército logra superar un poco la situación ya que si la mayoría de personas estaban comenzando a dudar al respecto de esta manera regresamos con shoy y el cual le dice a Spinner directamente que este ataque que hará al hospital va a hacer retroceder su causa al menos 30 años ya que si se llega a saber posteriormente que los mutantes atacaron un hospital sin ningún motivo obviamente el repudio y la separación entre mutantes y personas de aspecto humano iba a ser mucho mayor y por eso el odio entre estos dos tipos de personas iba a crecer enormemente pero bueno antes de continuar con este debate observamos lo que ocurrió con Spinner cosa que ya sabíamos y esto es que all for one lo llenó de quirks es por eso que el estado de Spinner es tan deplorable en cuanto al aspecto mental obviamente sabemos que Spinner es prácticamente un giganto maquia 2.0 es decir está cargado con varios quirks potenciadores pero esto a la vez afecta a su mente muy gravemente y solo puede seguir órdenes directas en este punto se nos explica que en primera instancia all for one le dio durabilidad además de una armadura de escamas para que su fuerza bruta aumentara de golpe además de también tener una defensa prácticamente impenetrable por otro lado el aspecto que le darían estas escamas sería impresionante lo cual simbolizaría sin problema a un verdadero líder en este punto observamos cómo Spinner estuvo de acuerdo al respecto de todo esto y tiene un pequeño flashback donde recuerda a Shigaraki el cual nos dice una de las mejores frases del episodio ya que al parecer Shigaraki solía jugar lol junto a Spinner un verdadero guiño por parte de Horikoshi que todos los fans del lol se hagan presentes pero bueno esto simplemente nos recuerda la lealtad que tenía Spinner para Shigaraki siempre supimos que no estaba muy de acuerdo con el accionar de all for one pero era completamente leal a Shigaraki y a todo lo que él deseaba buscar es por eso que Spinner se encontraba en la liga de villanos pero bueno ahora sí regresando con el combate observamos cómo con esta potenciación Spinner ataca a Shouji demostrando la brutalidad de su poder ya que con un solo ataque es capaz de rebanar varias partes del cuerpo de Shouji aunque claramente sabemos que este personaje puede crear varias partes de su cuerpo prácticamente al mismo estilo que usa Shigaraki en este momento aunque claramente a menor escala y honestamente de acuerdo a lo que estamos viendo no sé qué clase de power up se le vaya a dar a Shouji pero creo que se requiere de mucha potencia para derrotar a Spinner sobre todo por la fortaleza física que le dio all for one ya que este es prácticamente un tanque y vamos a ver cómo es que Shouji logra hacer algo de esta manera mientras el combate de Shouji y Spinner se realiza observamos que el líder del ejército no pierde el tiempo para decir que tienen que seguir el ejemplo de su líder y atacar con todo lo que tienen declarando que los sacrificios y toda la sangre derramada simplemente va a beneficiar a los mutantes lo cual hace enfurecer completamente a Koda el cual comienza a recordar aquel momento en el que Shouji les reveló su verdadero rostro a toda la clase A explicándoles la situación por la que tuvo que vivir es decir que sus padres no tenían brazos como los suyos además de que venía de un pueblo completamente horrible que se enfocaba demasiado en la sangre pura y torturaba a aquellos que eran diferentes al grado de que incluso podían atacar a niños sin ningún remordimiento siendo de esta forma como Shouji tuvo todas esas cicatrices explicando que otros mutantes como Tokoyami o Koda que nacieron en ciudades piensan que todo eso ha quedado atrás pero aún hay muchos lugares en el país que siguen con esta discriminación hacia aquellos impuros obviamente la mayoría de la clase A está furiosa por lo que le ocurrió a Shouji además de que Shouji aclara que esos prejuicios van a seguir existiendo a pesar del paso del tiempo uno de los mejores momentos del episodio es cuando Mineta se percata de que cuando se conocieron este llamó pulpo a Shouji comenzando a disculparse muy rápidamente con él ya que no sabía nada con respecto a esta discriminación pero Shouji menciona que esto no lo importó ya que directamente él también decidió llamarse Tentacool ya que sabía que su aspecto era bastante parecido al de un pulpo además de que también le gusta como se realizan estas clasificaciones de héroes que son más parecidos a los villanos por lo que en resumen esto directamente no le molesta así que Mineta no tiene de qué preocuparse de esta forma continuando con Shouji este explica que la razón por la que usa esta máscara es en primera instancia para cubrir sus cicatrices y su rostro ya que él no quiere que la gente piense que está buscando venganza por lo que hicieron en el pasado debido a que a pesar de que en efecto tiene toneladas de malos recuerdos él también tiene recuerdos extremadamente positivos así que en lugar de enfocarse en el odio él prefiere enfocarse en los buenos momentos como aquel día donde al parecer él fue capaz de salvar a una niña gracias a su queer estas palabras por parte de Shouji hacen estremecer a toda la clase A que se lanzan a abrazarlo diciendo que ellos iban a ayudarle a crear muchos más buenos recuerdos de esta manera Shouji termina con el comentario de que a pesar de que en un siglo entero no se van a eliminar todos estos prejuicios y probablemente durante todas sus vidas vayan a seguir siendo discriminados él prefiere esforzarse para seguir luchando por aquella causa de igualdad que todos están peleando ya que su trabajo en este punto es simplemente llevar esa antorcha y convertirse en el héroe más genial que existe para pasar este buen recuerdo a la siguiente generación y bueno sin duda alguna este trasfondo de Shouji si es good la verdad es que esta historia me ha complacido muchísimo el desarrollo de Shouji es increíble sus motivaciones perfectas honestamente me ha impresionado el desarrollo de esta historia sin duda alguna podríamos haber tenido un arco completo con relación a la discriminación mutante y lo habría aceptado de muy buena manera me está encantando esta trama y bueno un aspecto que muchos me comentaron en el video pasado y creo que tienen mucha razón es que Boku no Hero en este momento se está inspirando muchísimo en los X-Men ya que sabemos este conflicto de ideales entre Magneto y el profesor Javier la verdad es que las perspectivas de estos dos grupos son bastante similares a lo que ellos piensan pero bueno ahora si regresando al campo de batalla y al combate directo de Shouji y Spinner observamos como Shouji declara que él también ha sufrido de discriminación y que sus opresores nunca van a tener la razón preguntándose si acaso no hay otra forma de encontrar una solución a todo esto y recordando aquel momento en donde a la waifu furra le negaron la entrada por el simple hecho de ser diferente como ya lo había mencionado en capítulos anteriores este es uno de los más claros ejemplos de la discriminación en el universo de Boku no Hero Academia y a mi parecer puede que haya más a lo largo de la historia pero honestamente no me había percatado por eso digo que esta temática era muy interesante para el universo y sin duda alguna pudo haberse desarrollado bastante más pero bueno independientemente de todo lo que nos están dando en este punto me parece impresionante de esta manera observamos que la única respuesta de Spinner es simplemente que no le importa y que deben destruirlo todo a lo que Shouji sigue respondiendo de una manera bastante lógica diciendo que tiene que pensar con cuidado como quiere canalizar su ira ya que después de todo somos nosotros quienes cargamos con esas cicatrices de esta manera se observa como las palabras de Shouji poco a poco empiezan a impactar sobre todo en aquellos mutantes que se metieron al conflicto sin saber por qué lo están haciendo a lo que el líder del ejército hace lo posible por tratar de mantenerlos en su bando declarando que si un argumento como este fuera suficiente no estarían tantas personas reunidas ya que directamente Shouji no está dando suficientes alternativas concretas solo está mostrando su enorme ego declarando que Shouji ha sido domesticado por los humanos por lo que esa es la razón de que haya perdido su deseo de pelear y la verdad es que este punto me encanta por parte del líder del ejército ya que si Shouji está diciendo muy bonitos comentarios pero no da una respuesta clara es decir como Shouji planea acabar con esta discriminación como es que está realizando su lucha que es lo que el ejército de mutantes debería hacer creo que en ese aspecto si tiene razón aunque también el hecho de atacar un hospital solo porque si tampoco tiene ningún sentido pero bueno espero que Shouji les dé una meta a los mutantes mucho más importante para que eso sí simbolice un cambio en este grupo de esta manera Koda inteligentemente debo reconocer al darse cuenta de que el que está moviendo las masas es el líder del ejército de liberación decide atacarlo con todo lo que tiene llamando a una enorme cantidad de aves diciendo que no debe atreverse a reír de Shouji de esta manera cambiando de escenario observamos como Shouji comienza a acumular partes de su cuerpo para tratar de agrandarlo y así maximizar su poder de ataque a lo que Spinner simplemente dice que es asqueroso pero esto a Shouji no le importa ya que el declara que no puede hacer nada diciendo que te puedo decir es simplemente quien soy preparándose para al parecer ponerle fin a esta pelea y terminando de esta manera el capítulo y bueno que les puedo decir una verdadera locura de episodio como dije el trasfondo de Shouji ha sido completamente espectacular su lucha es impresionante se está enfrentando a uno de los enemigos más difíciles que hayamos visto y aún así creo que va a obtener la victoria como lo mencioné me habría gustado ver a Spinner luchando conscientemente ya que creo que él también podría haber aportado muchísimo a este duelo porque independientemente de todo yo siempre comprendí el pensamiento de Magneto así que no puedo decir que directamente uno u otro tengan la razón absoluta pero bueno de esta manera terminamos el capítulo me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Benja López Misael Villanueva Sobeida Mendoza Gabriel de Roja El Rain505 Alfred Sam Emanuel Castro Luis Macosta Ernesto Albornoz Santiago de la Cruz Alcojo Gamers Alex Gamer Armour Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales y Jonathan B y ahora sí sin nada más por añadir adiós